Y veamos un toquecito más de números que hablan de todo lo que hemos, de lo que venimos entre todos consiguiendo en esta década ganada. La salud en esta década ganada. 74 centros de salud como este, de barrio La Floresta, en Formosa, en todo el territorio provincial formoseño, refaccionado, construido nuevo o ampliado. La educación es el nuevo rostro de la justicia social, lo dice el gobernador Infran. En esta década ganada, Formosa es la provincia que más escuela ha construido en todo el país. Escuela como esta, en todo el territorio provincial formoseño, suman 780 escuelas nuevas, refaccionadas o ampliadas. Educación, salud, dos de los pilares fundamentales de un proyecto, un modelo nacional de inclusión social. Hospitales. 22 hospitales en todo el territorio provincial formoseño, hablan de lo que es prioridad en este modelo nacional y popular. Hospitales. 22 hospitales en todo el territorio provincial formoseño, hablan de lo que es prioridad en todo el territorio provincial formoseño, nuestro pueblo, detrás de los números, detrás de la obra, está nuestro pueblo. Escuelas de modalidad intercultural, bilingüe, en todo el territorio provincial, con sus maestros memas, respetando la modalidad originaria, respetando a cada comunidad. Escuelas técnicas y agrotécnicas, diseminadas en el territorio provincial. Yo he llegado a una, recuérdeme, no es en el Quebracho, en el oeste, pero en otro, no es en el Quebracho. En el Quebracho hay una escuela técnica, pero hay otra en construcción y que me llamó la atención, digo, en el medio de la nada, en el oeste, semejante establecimiento educacional agrotécnico. Esto es parte de un planeamiento estratégico de decir, queremos que Formosa salga adelante, queremos fábricas e industrias, queremos trabajo para nuestros jóvenes, pero los jóvenes se tienen que capacitar. Escuelas técnicas para que en esas agrotécnicas los jóvenes se preparen para hacer trabajar la tierra, porque tenemos buenas tierras nosotros en Formosa. Obras de infraestructura que llegan hasta esos campos donde los padres de esos chicos no tengan que vender los campos, y les ruego, no vendan los campos, no vendan los campos porque el tiempo por venir es mejor. cuando esta provincia, ya te voy a mostrar lo que hemos logrado en rutas y caminos para que la producción se comercialice en mercados que antes eran insospechados, para que a través de, ya vas a ver, tenemos un informe dentro de este programa, el gas llegue, el gas, lo que va a significar el gas, gas, luz, las rutas, la infraestructura eléctrica, con luz, con agua. Tu campo ya no vale lo mismo que hace 10 años atrás, gracias a todo esto. Así como el vecino del barrio que veíamos en toda la Lelón. ¿Ustedes saben cuánto se cotiza hoy una casa sobre la Néstor Kirchner? ¿Y cuánto se cotizaba antes del 2003? Hoy son los terrenos más caros de Formosa. Y eso se logró gracias a obra. En esa esquina donde estábamos con este señor, con este vecino, que se llama Don Pineda, a la vuelta tenemos el hospital odontológico, el hospital nuevo que se está por inaugurar ahí, el Evita, el Estadio, más todo lo que representa la Néstor Kirchner. Esto así en el resto de la provincia también. Hasta en el paraje más perdido, que ahora ya no está perdido, ahora está integrado a un proyecto de provincia y a un proyecto nacional, porque es una provincia, una ciudad y una nación que crece en sintonía en un modelo.